¿Qué onda? Dices que tú, que tú no quieres bailar Quieres que el mundo pare cuando no estás Que tu capricho no nos deja avanzar Siente el ritmo que te va a conquistar Confía en mí, nada irá mal Pónete al gym, ven a gozar ¿Qué onda? Danza Mueve ¿Qué onda? Bla, 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 bla ¿Qué onda? Deja de hablar Danza tu cuerpo Mueve tu pelo ¿Qué onda? Bla, 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 bla Dices que tú, que tú no quieres bailar Quieres que el mundo pare cuando no estás Que tu capricho no nos deja avanzar Siente el ritmo que te va a conquistar Confía en mí, nada irá mal Pónete al gym, ven a gozar ¿Qué onda? Deja de hablar Danza tu cuerpo Mueve tu pelo ¿Qué onda? Bla, 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 bla ¿Qué onda? Deja de hablar Danza tu cuerpo Mueve tu pelo ¿Qué onda? Bla, 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 bla Esto no es un capricho, lo hago de verdad Soltarse no es muy fácil, lo que cuesta es empezar Mover brazos y piernas, saltar sin parar Dar media vuelta Bla, 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 bla No quiero sentir, no quiero gozar Yo no quiero ser el que comience a bailar Esto no es muy fácil, lo sabes muy bien Esto es todo un reto, me va a enloquecer ¿Qué onda? Deja de hablar Danza tu cuerpo Mueve tu pelo ¿Qué onda? Bla, 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 bla ¿Qué onda? Deja de hablar Danza tu cuerpo Mueve tu pelo ¿Qué onda? Bla, 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 bla Esto no es muy fácil, lo sabes muy bien Comienza en tu cabeza y termina por tus pies Si me siguen cantando y me van a enloquecer No tengo alternativa, comencemos de una vez ¿Qué onda? Deja de hablar Danza tu cuerpo Mueve tu pelo ¿Qué onda? Bla, 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 bla